Tuluá fue sede del Open de Tenis de Mesa, organizado por el Club Fantasma, con sede en el Inder de Tuluá. El Open de Tenis de Mesa reunió lo mejor de Tuluá y la región en esta disciplina. Entonces, el primer Open de Tuluá, patrocinado por el Inder, el patrocinio principal, más otras entidades que se unieron a este evento. Bueno, todo nace, o por qué lo estoy haciendo, es porque estuve este año en Medellín, en un evento abierto, donde ya participaron más de 400 personas de todo Colombia. Me gustó muchísimo la dinámica y bueno, vine acá con ganas de hacerlo. La idea es implementarlo en los próximos años y hacerlo cada día mucho mejor y que empiecen a participar más deportistas acá, de no solamente de Tuluá y de sus municipios cercanos, sino que ya puedan venir deportistas de todo Colombia. La buena calidad técnica y deportiva fue la nota predominante en este torneo. Bueno, estuvimos acá todo el Club de Tenis de Mesa Fantasma, fuimos 30 y vinieron unos deportistas de Cartago y unos de Cali. ¿El nivel técnico deportivo? Bueno, acá hay buen nivel, Tuluá tiene deportistas que son Selección Colombia, como Luisa Fernanda Zuluaga. También tenemos a Juan Roldán, que es Selección Colombia, ha estado entre los mejores de Latinoamérica. Y ya está toda la Selección Valle y algunos niños que empiezan su carrera deportiva. Empecé desde los 12 años, llevo 15 años jugando, tenis de mesa, hago parte del Club de Fantasmas. Selección Colombia, de todas las categorías he sido, ahora pertenezco a Selección Colombia de mayores. Y he tenido, he obtenido bastantes triunfos, como en centroamericanos, suramericanos, panamericanos. El Open de Tenis de Mesa culminó con éxito y ahora se preparan para eventos futuros en el 2019.